Llego, Messi, sexy, sexy. Ay, la canción cadenta. Es que es el nuevo ritmo. Llego, Messi, a jugar con el sexo. Llego, Messi. Amor de mi vida, amor platónico. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué traes hoy? Ya con un rato aquí en el programa. ¿No la habías visto? ¿No la habías visto? La había visto en el programa, pero te quería decir... Me querías preguntar, ¿cómo seguía? Sí, mira, ¿cómo seguías? ¿Y qué traías y en qué sexo? ¿Qué traigo y en qué sexo? Pues es que no se podía hablar de otra cosa que no fuera de los cuernos. ¡Ah, caray! O también se puede hablar de los pitones, pero mejor de los cuernos, ¿no? Se puede hablar de muchas cosas definitivamente, pero se me hace un tema mucho más adecuado. Entonces quiero empezar con esta pregunta. ¿A ustedes les han puesto el cuerno o lo han puesto? O sea, ¿a cuál primero? Primero nos han puesto el cuerno. Que fue el de Gonzolde. Que fue el de Gonzolde. Neto, si quieres te puedes salir del bloque. Gracias. Saquen la verdad que quieran sacar. O sea, de que no, el primo de un amigo o la... Yo sí lo he puesto. Ya se fue. No, ya. ¿Por qué? Hasta no se fue. Es que es un tema, es un tema macabro. Es un tema difícil, ¿no? Es un tema complicado. Ay, me lo he puesto. Es un tema difícil este, gracias. Neto, ¿sí? ¿Has puesto el cuerno o te lo han puesto? No, digamos que de morro sí. Ajá. ¿Sí qué? Y también lamentablemente... ¿Sí qué? ¿Sí qué? Las dos. Está el color de tu sudadera, güey. Me la pusieron en el cuerno y lo puse. Ajá, y lo pusiste. Me la pusieron en el cuerno. Oye, ¿pero con la misma pareja? O sea, ¿se la regresaste o te la regresaron? No, 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 no. No pude regresarse. No, no. Ay, no. No quiero tocar ese bars porque todavía la herida está abierta y siento un poco de tristeza. Gracias. ¿Tú, Diego? No, yo sin comentarios. ¡Ah, no! Aquí me la hago las manos. Las elecciones para ti. O sea, ya se me inventé el ridículo de saludar nuevamente a Bé. Bueno, pero ese ya fue tu ridículo, ¿no? No se dice a quién, solo se dice si sí lo han hecho. Oye, pero de chavo. Chavo. Sí, de chavo. Muy chavito. Todos. Pero cuéntame, ¿pusiste el cuerno o te lo pusieron? Yo creo que las dos. Yo creo que... ¿A todos nos han puesto el cuerno? No sé. Oigan. Puede ser, ¿no? Es lo que les quería preguntar. ¿Ustedes creen que es natural que tengamos... O sea, que es parte de nuestra genética que tengamos una sola pareja? No. O que en realidad estamos haciendo algo mal y que deberíamos de tener muchas y por eso somos infieles. ¡Sí! ¡Qué tema tan interesante de tú! ¿Saben qué? Músicos promiscuos, cálmen. Sí, relax. Relax con ese tema. No, de verdad, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que somos monógamos por naturaleza o polígamos? Yo creo que es una decisión de cada quien. Ajá. Yo respeto las dos. Y mientras tú estés de acuerdo con tu pareja y lo hablen, yo creo que todo se vale. O sea, si tú quieres estar en una relación abierta, siempre y cuando seas honesto con la otra persona y esa persona acepte, yo creo que está bien. ¿Se ve que es un speech que atar? No, no, lo tiene armadísimo. No, no, yo estoy en una relación normal. ¿Abierta? No, abierta no. Normal no, vamos a decir una relación normal. Polígama. Sí. Polígama, monógama. Monógama, monógama, ya. ¿Normal? ¿Cómo es el polígama? Pero tampoco me asusta si alguien me dice, ay, tengo varias, pues cada quien, o sea, ¿no? ¿Mientras estén contentos? ¿Tú digo qué piensas al respecto? Yo estoy felizmente casado, entonces yo sí soy... ¿Consideras que lo monógamo es lo tuyo? Tradición. ¿Sabes? Estoy de acuerdo con lo que dice Mariana, en mi opinión, no hay una investigación que diga que somos monógamos o polígamos, no se han comparado con muchos animales, pero pues hay animales que son monógamos y hay animales que son polígamos, pero sí creo que tiene mucho que ver con el poder tomar la decisión, nosotros como humanos tenemos la capacidad de tomar la decisión, si es algo que nos impusieron socialmente, de todas formas podemos decir, no importa que es algo social o no importa que es algo natural, yo decido ser monógamo o dejar claro en la relación que puede ser algo abierto. Sí, pero sí creo que es un... pero creo que por eso vivimos en sociedades, ¿me entiendes? Si es como podemos funcionar como seres humanos y podemos coexistir y convivir, llevando reglas sociales, y parte de esas reglas es que nosotros podemos razonar, ¿me entiendes? A diferencia de los animales y controlar nuestros instintos. ¡Controlarlos! Entonces me parece que el tema de la pareja, el matrimonio y tal, es un compromiso, y entonces en la medida que nosotros... ni siquiera son sacrificios, en la medida que nosotros respetemos esos compromisos que adquirimos socialmente, vamos a poder convivir felizmente en sociedad, entonces me parece que ese es el concepto de la pareja. Barato, Obama, qué bueno eres, Obama, qué bueno eres, Obama. Sí es cierto esto que dices, pero también creo que hay personas que de plano luchan y luchan con tratar de ser monógamos y no lo consiguen, hombres y mujeres... Bueno, el instinto lo tenemos todos, ¿no? Las tentaciones están ahí, pero... No, y todos quisiéramos brincarle a 20, pero... Por eso yo creo que ahí es importante saber qué quieres tú y solamente comunicárselo a tu pareja, o sea, lo que no se vale es, ay, yo voy a andar con varios, pero mi pareja piensa que solamente estoy con ella. Exacto, eso sí se me hace muy grande. Hablando de la convivencia, de la buena convivencia, yo creo que la mejor idea sería aceptar que puedes o que quieres ser monógamo o polígamo y así explicárselo a tu pareja y si tu pareja está de acuerdo o a tus parejas y si ellos están de acuerdo, entonces llevar así la relación. O sea, creo que aquí lo más importante es también saber que existen otras formas de relación que no necesariamente... Otras formas de amor. O sea, el amor termina siendo como la base de todo, ¿no? Sí, exacto. Claro. Si tú tienes una moral y sabes que no le quieres hacer daño, pues oye, realmente ahí es un compromiso que tú adquieres y que lo haces porque tampoco te gustaría que la persona que te ama te quiera hacer daño, ¿no? ¿Cómo digo? Cada quien hay respeto, como tú dices, pero... No, porque además, claro, sí es muy doloroso cuando te pintan el cuerno. Pero hay niveles de cuerno. Sí. Hay niveles de cuerno. Sí, hay niveles de cuerno. O sea, ¿un beso es cuerno? Yo creo que ya hasta mensajearte... ¿Un beso con lengua es cuerno? ¿Hasta mensajearte con otro? No, con la lengua en algún lugar es cuerno. Sí, el coqueteo, ahí sí vas a andar en Instagram, ahí me manda una fotita. Hay niveles de... Ay, ya, 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 iba a decir una vulgaridad. Vámonos a un corte comercial, pero regresamos con la dinámica. La muleta de la suerte. Venga. Venga. ¡Horé!